Música Música Tu experiencia como fotógrafa Con ella Ya va a sacar tu pibín Ya va pero esa que tiene en la parte un buen cachón más que lo tiene puntudito más puntudo que lo que no te quiere que brava es lo que te espera no, pero esa ya estuvo la que está ahí amarradita la que le va a tocar no, pero no pasa nada pasa adelante ahí me entrabo ahí hay los campaneros ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Ahorita ya está bien concentrada en el concentrado Ya estamos a desecho Ya vas a desechar Es duro porque es desolete Ay dios don Ricardo, si tuviera alguien así aquí no se le va el changarre A las 3 empiezas a reteñar Ay dios ¿Y que estas tiene las chichas para las gasolas? Las otras cuestas porque las chichitas Son chiquitas pa ¿Y estas no estas haciendo bien donde las gasolas? Dejalo que el haga el vos Y todas las chichas Quiero ver como le hace Que le haga don Ricardo primero porque yo no vi como le hice Solo así ve Si como para reñarse de varios nodos Hacían presión así ve Ve Yo con toda la mano la le hago Mira ¿Si es algo malo? move Osea que solo va empujando la chicha para arriba Ya es Como dice el que hay varias formas y nos van a dejar blandos Y nos van a dejar blandos Los otros ven aquí ve ¿La mayoría? La mayoría ¿No se ve la mayoría? Si entido En medio Y yo estoy comiendo la más fácil yo la escondió yo lo voy aCrás y la ruptura ¿yo lo hago o lo transferia? ya no lo vas no de chance yo no pegue! bárbara ay si como no de donde va se afloja para que llene otra vez no se afloja? se va aflojando bárbara niña bárbara muchacha pero hacer así de rápido como en Ricardo yo no puedo hágale enrique, sáquela toda baja a baja no, es que... a esta mañana que poquito a mi mate el tren ya no veo noche ya esconde ya esconde ahi hicimos ya el intento ya si no la vaca del plano ya no va a dar su leche ya está cajiendo ya cuantos años tiene esta vaca? 10 años tiene la vaca 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 espérese la última vez que la va a cargar porque si no va a dar a la próxima la vaca ya está cargada ya está cargada no pierde el tiempo ¿cuántas crías le ha dado? 8 crías 8 crías que se ha dado la vaca del estilo entonces ya está cargada que está despediciando ¿vale? que está cargada no me paga no me paga no me paga no me paga esta es la mamá, no sé cómo llamar una vaca ¿cómo se llaman las vacas? yo no sé, ahí sí les conozco es que no se les habla, por instinto te llega no, porque llaman los perros y los gatos también por el nombre, ¿cómo se llama la vaca? esta es la vaca, esa es la mamá, esa es la mamá vaya, aquí tenemos al papá de los pollitos ¿esto aquí se salta en los cercos? aquí es el papá, allá me tocó el cerco, ojalá me hizo así punta y a este lado allá se salta ese cerco, y este de aquí no, ¿verdad? bien, así, también, sí y aquí ya rompió toda la volada esta él la ha roto, sí vas a decir que ha saltado desde allá para acá allí estaba amarrado, mire, ese lado y donde yo me estaba dando comida, yo solo salto, pero aquí ¿desde aquí? sí, y no se golpeó con esa rama no, se debe tomar, solo se encogió un pecho y otro lado estamos hablando de metro cincuenta por ahí casi dos metros, casi dos metros tienen, por ejemplo cosas serias de ese, él no se detiene en ningún lado ¿en este toro? sí ¿y dónde se detiene? no detiene ahí lo tenía amarrado él, y se hizo para acá, y se pasó para este lado ¿y que lo compraron o lo criaron? no, aquí lo compré ah, ¿ya venía así entonces? sí, es cerquero, que después me lo vendía manso, sí, pero al pegarle, sí al pegarle? sí no, ¿por qué le tiene manso? eso le dio la tanga, que es mancito de toros sí, es mancito hay otros que él no puede mirar no puede pasarnos algo cerca, que ya están ellos ahí ¿no? en este no mira, a pesar a... a ver si mira dos toros bojas andan allá, ves hasta parejitas andan allá volando debes estar con la derecha hasta recta ¿ya lo viste? así como hemos finalizado, medio le prestamos las ubres ahí a la vaca, verdad no sacamos mucha leche, no tenemos mucha experiencia, pero esperamos algún día seguirlo intentando, a ver qué pasa está bueno, hay que aprender así que salud y bendiciones, cuídense mucho y no le duele y que le duele, no? estamos viendo como Ricardo ahorita está destapando la ure de una chiche la ure, mira la ure la ure de una vaca la ure se está tapando la chiche de una ure yo te... ya exponían de mi trabajo no se puede no se puede se le ha tapado la chichita, ¿no? ah, hoy si ya las agroba si se sale otro poquito y masita así es como les hacen masites, no? si ya hacen duros para ver masites, que es eso? es que se les cuaja la leche adentro y después se les pega la chiche del todo y ya no da la lágrima Un grande, un ojito que tiene para que se le quepa la cosa a ella. una cosa que se llama cánubos que las venden para ellas para estaparlas para que no se dejan a dañar ¿qué puedo hacer que no tengo frío? no, 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 no no, 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 no los riñones yo iкусiento cuando está riñón del señor hasta yo le ayudo a tirar como los enguites cortos yo le tiro los condenados porque no se lo toques esto no es que se abraba pero con los taquitos tiene afiladito me da miedo que me vaya por mí Ricardo, las vacas tienen una temporada, como cuando andan en drama o algo así. En celos. Ajá. Están en celos. Sí, a ellos se les extrae bien. Solo así se les sube el toro, al contrario no. No trombó, no. No. Hay todos los animales así, una de ellas se las preñadas, ya mamiquen todo. Pero el toro no les molesta así, no? No, tampoco él conoce. Ah. ¿Conoce cuando ya haya preñado? Sí, sí. Conoce cuando andan en celos, así es. Ajá. Cuando andan con ellas y ya cuando... Ya que lo compras y no lo hacen en el interés. No. Y ellas cuando quieren todo, se andan encaramando encima de la copa. Ah, esta es la fe. Por eso no se nos cantean, no lo andan doliendo. Atrás. Ya. ¿Haycía que estábaba? ¿ ledo a ser así? No, ya, ya. Entonces,했os después empe frente a la copa. Perfecto. Este tramos consolao, que se acabe.